¿Por qué? Porque no tiene el pronombre Oye, déjame que lo demás piense Porque él o ella, ¿qué pasa? No usan pronombres conjugativos Así que se queda tronco aquí, muy bien No, no me da caso de decir Este, nosotros nos levantamos A ver, déjalo pensar unos segundos y ya después Nosotros nos levantamos Esto es repaso para alguno de ustedes Nosotros nos El tía está bien El tía está bien, no invente Si no te lo sabes, no invente A ver, el tía está bien El reflexivo de la primera persona del plural Carlos, ¿tú te acuerdas? A ver entonces Tito quetzal Tito quetzal Nosotros nos levantamos Ustedes se levantan O se incorporan En todo caso está moquetzal Pero eso no, no, no es por ahí A ver Ustedes se levantan Usan primero Para empezar Sin duda ninguna El pronombre conjugativo Que es am o am ¿Verdad? ¿Qué más? Con mo Entonces se convierte en Am Mo Quetzal Ammoquetzal Ustedes se levantan Ellos hoy se levantan Moquetzal Moquetzal O que No hay Se escribe así Cuando no hay Un pronombre Este Vamos a usar ahora O vamos a estudiar Los pronombres Relativos ¿Cuáles son los relativos? Aquellos que relacionan ¿Qué con qué? Una persona con otra Los reflexivos relacionan A la persona consigo misma Yo me Tu te El se Nosotros no Nos Vosotros Os Ellos se ¿Bien? Pero El relativo Relaciona personas Entre sí Yo te Tu me Etcétera ¿Bien? Entonces vamos a usar El verbo Ita Que significa ¿Qué? Ver Ver Como ejemplo Y vamos a empezar Vamos a ordenarnos aquí Porque es bastante Digamos que hay muchas opciones Posibles Yo te Yo te veo Mi 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 Ya lo conoces Mi Mi significa a mí no me, sino a mí el me lo uso yo me yo me pero el a mí indica otro tú me, el me así que ni mi cita, tú me ves ti me cita ti, ni mi cita, yo te veo, ti me cita tú me ves, él me ve él me ve no aquí no hace falta aquí él me ve por supuesto, él no tiene pronombre conjugativo entonces se queda como nesita entonces mits es a mí mits nes es a mí, mits es a ti este, él te escucha escucha, se dice kaki él o ella te escucha mits kaki él o ella te escucha o te escucha bien este a ver que otra posibilidad hay yo os escucho va por ahí pero este eufonizo yo os escucho como eufonizo por lo tanto a vosotros como se dice ames al unirlo con ni para decir yo os escucho a vosotros eso se eufoniza como namesh no se dice ni ames a ver yo los escucho a ellos yo a ellos los escucho pero si es yo lo escucho a él o a ella dímelo fluido teóricamente es ti pero en la práctica no se usa nick nick kaki se contrae no es ni i sino nick se queda ahí contrae nick kaki yo lo escucho a él o ella yo a ver cual es nick yo a él o ella escucho yo a él o ella escucho ahora yo a ellos o ellas kim escucho kim es ellos o ellas si a ver ellos o ellas nos escuchan no escuchan ellos o ellas no tienen pronombre conjugativo así que pasamos directamente al pronombre relativo que en este caso primera persona del plural ¿cuál es? ti kaki ti kaki es tú lo o la escuchas ti kaki es tú lo o la escuchas ti kaki a ver a nosotros a nosotros como se dice a nosotros a ver a ver si le puse aquí te sh kaki te sh kaki a nosotros él ellos él ella ellos o ellas los escucha a nosotros a ver ellos o ellas o él o ella les o le no les dan algo a ustedes les dan algo a ustedes vamos a ver el verbo dar dar algo va acá va acá dar algo ellas a nosotros él ella o ellos ellas les dan algo a ustedes estamos adoptando ya las posibilidades de combinación a ver como se dice a ustedes a vosotros exacto el verbo es maca entonces como se dice él ella o ellos o ellas les dan algo a ustedes a mis maca ya lo vimos aquí yo a ustedes les escucho bien si quito el yo se queda él ella o hijo ellos bien este ustedes le dan algo a ellos ustedes le dan vosotros le dais ustedes le dan es difícil con jugar eso en español porque está está confuso están confusas las personas ustedes le dan algo a ellos a ver ustedes como se dice an a ellos o ellas entonces an kin ma ka an kin ma ka es decir ustedes le dan algo a ellos este a ver que otra se me quedó por ahí debe haberse quedado dos o tres es que me tiene cruzado ya bien entonces vamos a reiterar a mi como se dice nesh a ti nits a él o ella nik kin kin ki a él o ella ki a nosotros tes tes a vosotros vamos a aprenderlo de nuevo a mi nesh a ti mits a él o ella ki a nosotros tes a vosotros a mesh a ellos o ellas kin correcto ya con eso y los pronombres conjugativos cuando existen componen todos vamos a hablarlo de por ahora la semana que viene quiero volver a repasar esto es simplemente un repaso necesario porque se van olvidando estas cosas para pasar a la clase que veníamos desarrollando sobre los nombres de las deidades ya la semana pasada estudiamos se acuerdan que tipo de dioses estudiamos moyagoyani palmani abstractos porque son dioses abstractos que reflejan esos nombres no reflejan personas o cosas concretas sino poderes universales poder general entonces es una manera de llamarle abstractos recuerden que en Anagua había cuantas cuantas edades reportaron los españoles dos mil esto no es por gusto esto no es por gusto esto tiene un sentido cosmogónico no se trata de que acumularan hasta llegar a dos mil de hecho probablemente no existían dos mil nombres divinos ni mucho menos quizás unos ciertos pero formalmente debían haber dos mil y esto tiene que ver con la estructura del cosmos con los cuatrocientos de cada rumbo y cosas así ¿ven? dos mil es un número muy redondo en esta cosmovisión ahora recuerden también que estas deidades les llamamos dioses o deidades porque no queda más remedio pero ellos no los veían generalmente como entidades ¿cómo los veían? ¿qué había detrás de eso? les pongo un ejemplo el nombre de Tlaloc ¿qué significa? poder de la naturaleza bueno se refiere a un poder de la naturaleza que es ¿cuál? la lluvia la lluvia es una manifestación de ese poder la fertilidad es una consecuencia los hijos de Tlaloc ¿cómo se llaman? Tlaloc exacto y eso te dice ¿qué significa Tlaloc? ¿qué significa Tlaloc? no bueno contiene el sentido de fecundidad o fertilidad entre otros pero etimológicamente ¿de qué verbo viene? Tlaloc Tlaloc que significa fluir y por eso le da nombre a los fluidos en general fluidos en general entonces la parte fluida del mundo es la parte que se mueve lo que crece por eso se representaba con la espuma por ejemplo de las bebidas de modo que ahí en el nombre de Tlaloc también hay un juego de palabras con el concepto con la composición Tlalocli vino de la tierra que hace que los cronistas los cronistas los informantes nativos no los españoles tradujeran el nombre de Tlaloc de dos maneras sobre la tierra y con tierra porque la partícula se puede entender sobre o con en el codice Macriavecchi le dicen con tierra ¿qué significa? que es lo que a través de la fecundidad llega a existir es la realidad que representa el paso de lo abstracto a lo concreto lo que llega a existir por eso se dan que este cor purifica que asume la tierra o significa perro y paso ahora bien esta o en realidad aquí esto no está completo de la raíz clave de la partícula o esto es solo una asociación fonética puesto que la o forma parte del verbo Tlalocli simplemente a este verbo se le añade esa partícula K que permite un participio muy específico que significa en este caso que tiene la característica y entonces es fluido comunica las cosas ahora bien con esto les pongo el ejemplo de una deidad que no se puede considerar personal como el caso de los dioses cristianos por ejemplo cuando tú piensas en Satanás o en Cristo no sé que no se puede